¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Mi Casita? Donde usamos las vocales y Mi Casita cambia según cada vocal. Bueno, se las voy a recordar. Yo sé que ustedes se las saben. ¿Listos? Con la A, 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 Mi casita es de cristal. Con la E, A, A, Mi casita es de papel. Con la I, 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 Mi casita es de marfil. Con la O, 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 Mi casita es de cartón. Con la U, 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 Mi casita es azul. ¡Muy bien niños! ¡Ya se acordaron! Bueno, resulta que hoy les traigo una dinámica con esta canción. Recuerden que yo les dije que se tenía que aprender la canción. Entonces, aquí está la dinámica. ¿Qué niño me puede decir qué es lo que tengo aquí? Muy bien, estas son las vocales. Vamos a repasarlas nuevamente. ¿Listos? A ver. La A, la E, la I, la O, la U. Otra vez. A, E, I, O, U. Muy bien niños, ustedes son muy inteligentes. Bueno, me van a prestar mucha atención porque aquí está la dinámica. Vamos a usar nuestras manos. Vamos a aplaudir aquí y vamos a aplaudir en cada vocal, llevando el ritmo de la canción. Ustedes pueden. ¿Listos? ¡Observen! A la una, a las dos y a las tres. Con la A, 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 mi casitas de cristal. Con la E, 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 mi casitas de papel. Con la I, 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 mi casitas de marfil. Con la O, 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 mi casitas de cartón. Con la U, 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 mi casita es azul. Muy bien niños. Entonces ahora ustedes se van a ir corriendo y van a buscar papel y marcador. Para que hagan ustedes sus vocales y las tengan listas en la pared o en el piso. ¿Listo niños? Bueno. Ahora vamos a hacerlo nuevamente, ya que todos tenemos nuestras vocales. Y vamos a hacerlo un poquito más lento. A la una, a las dos y a las tres. Con la A, 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 mi casitas de cristal. Con la E, 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 mi casitas de papel. Con la I, 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 mi casitas de marfil. Con la O, 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 mi casita es de cartón. Con la U, 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 mi casita es azul. Muy bien niños, ya están listos para que lo hagan solitos. Mientras yo los acompaño con el Lukelele. ¿Preparados? ¿Será que pueden? ¡Claro que pueden! A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Con la A, 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 mi casitas de cristal. Con la E, 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 mi casitas de papel. Con la I, 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 mi casitas de marfil. Con la O, 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 mi casitas de cartón. Con la U, 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 mi casita es azul. ¡Muy bien niños! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Los felicito! De todas formas, lo pueden practicar. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!